El vidente Farad Coronel predice un nuevo sismo Como sabrán, este mes de septiembre se sintió un fuerte sismo el día 19, el cual fue predicho por el vidente Farad Coronel en el mes de agosto, ya que esta persona comentó que un sismo de gran intensidad sacudiría al país en septiembre. Sin embargo, tal parece ser que no es todo, pues recientemente ha expresado que durante este mes podría volver a ocurrir otro fuerte sismo. Según por lo que se dice, a Farad no le fallaron las cartas y acertó con su premonición del sismo que recientemente vivimos, el cual anteriormente, el día 10 de agosto, pudo prever gracias a sus dones espirituales, pues por medio de su cuenta de Facebook publicó que un temblor sacudiría al país, lo cual sí ocurrió. Y bueno, ya han pasado dos días desde la mala experiencia del pasado 19, con el temblor de 7.7 grados que se originó en Michoacán, lo cual dejó innumerables daños en varios estados cercanos y dos personas fallecidas en Colima. No obstante, el temor para sus seguidores aún continúa de pie, puesto que este pasado 20 de septiembre, el vidente predijo un nuevo sismo. Entre otras cosas, a Farad Coronel se le realizó una invitación para que explicaran poco más sobre el proceso que hace para la lectura de cartas basada en la numerología astrológica, que le permite conocer posibles acontecimientos antes de que sucedan, como lo fue su reciente visión, explicando, y cito, Una carta sísmica. Yo la saco con la numerología astróloga del lugar al que estoy prediciendo. Por ejemplo, estaba prediciendo a México junto con una numerología anual para ver los posibles desastres y después con el tarot hacer una interpretación de lo que quiere decir junto a los números. Entonces, a esto agregó que una nueva predicción le había llegado, misma que trata de que en los próximos meses, teniendo como límite el día 30 de noviembre, se registrarán más sismos, los cuales al parecer se originarán en esta ocasión al norte del país, ya que así se lo indican los números. Por lo tanto, explicó que los estados que deberían de estar más atentos y prevenidos deberían ser Sonora, Baja California, Sinaloa y Monterrey, ya que vivirán movimientos sísmicos que terminarán dando paso a un gran y terrible terremoto. Cuéntanos, ¿crees que la predicción de Farad esté hablando de la temible falla de San Andrés? Pues recordemos que si esto llegase a ocurrir, ocasionaría daños demasiado graves, así que háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!